Hola, está con nosotros el doctor Pérez León, vamos a hablar de salud y le vamos a preguntar muchas cosas. ¿Doctor dispuesto? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, el doctor Pérez León es licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y ante envejecimiento. Aquellas personas que quieran participar en este espacio lo pueden hacer marcando 915-496-100. Bueno, tenemos un tema de arranque interesante, vamos a hablar de creencias populares, cosas que pensamos y a lo mejor estamos un poquito equivocados. Creencias populares nos dicen que engordamos por comer grasa, que aumentamos de peso pero realmente parece ser que aumentamos de peso más por comer demasiada azúcar y alimentos refinados. Los carbohidratos refinados promueven la inflamación crónica en el cuerpo, elevan atención el colesterol LDL de baja intensidad y como consecuencia causan resistencia a la insulina y a la leptina. Para normalizar el peso y proteger nuestra salud es fundamental solucionar la resistencia a la insulina y a la leptina, que es el resultado de una alimentación demasiado rica, insistimos, en azúcar y en alimentos refinados. Son unos datos, doctor, que me acercaba, pensamos que es solo la grasa. Claro, siempre lo decimos, que hay muchas personas que nos llaman al programa que tienen problemas de colesterol y sin embargo dicen, doctor, yo es que no tomo ni una gota de grasa. Yo les creo, porque sabemos que los hidratos de carbono refinados, el pan blanco, el arroz blanco, la pastelería, la bollería, la patata, la pizza, la pasta, los azúcares en general, pues son generadores de colesterol porque entran por una ruta metabólica muy conocida y al medicina que es la ruta metabólica del acetilcoenzima A. Por esa ruta del acetilcoenzima A entran los alimentos refinados y producen, se transforma en colesterol. Entonces, yo le creo que no toman nada de grasa, pero por esa ruta metabólica generan colesterol. Entonces, por eso insistimos con la dieta paleolítica y en el caso de tener el colesterol elevado con niveles bajos de colesterol bueno, HDL bajos y altos los de LDL, pues aconsejamos complementos dietéticos como es el dibecol forte, que es la levadura del arroz rojo fermentado, dos cápsulas justamente antes de acostarse. ¿Y por qué por la noche? Porque la producción de colesterol fundamentalmente es nocturna, se fabrica, se produce en el hígado y la producción es nocturna, con lo cual el mejor impacto terapéutico para reducir los niveles de colesterol es cuando aportamos dibecol forte directamente por la noche. En los casos de obesidad también sabemos que esto genera resistencia a insulina y esto pues también favorece lo que se llama el síndrome metabólico, que cursa con aumento de triglicéridos, con aumento de colesterol, con aumento de la glucosa, preparados como es por ejemplo el simbioline quema gras para ayudar a reducir esos niveles de grasa, estimular metabolismo graso, una cápsula media hora antes de cada comida o también aportar preparados con canela. La canela se ha visto, el dibecol normal que es la canela, el cinemón moncasia, nos ayuda a vencer también la resistencia a la insulina. Entonces, dibecol, dos cápsulas media hora antes de desayuno que medicina y un poco de ejercicio. El ejercicio también gasta y consume grasa, gasta y consume glucosa y gasta y consume triglicéridos, con lo cual estas propuestas terapéuticas serían las más indicadas para estas personas que están con obesidad o que tienen tendencia a tener niveles elevados de colesterol. Bien, prometimos en el último programa a Mari Carmen, que es una espectadora de 88 años, que tenía apenas tres minutillos para hacer sus preguntas, que iba a ser la primera en abrir programa y así lo es. Mari Carmen, bienvenida. Hola, bienvenido. Hola. Sé que le dejábamos con poquito tiempo, pero hoy puede aprovechar. Adelante. Me quito de los minutos, pero son ustedes encantadores, tanto el doctor como usted. Muchas gracias. Hoy tiene tiempo para preguntar, que no quería yo que fuéramos con tantas prisas con usted. Lo he puesto esta mañana. Díganos. Y lo he puesto después. Bueno. A todas horas. Ya le he dicho los años que tengo. 88. 88. Tengo el corazón mal. No me acuerdo de mí mismo cómo se llama, me lo acaba de decir, cuando dijo amigo que vivo. Tiene una febrilación auricular, seguramente. No. Arritmias. Arritmias. Miguel Ángel, ¿cómo se llama? Bueno, como... Bueno, ya me acordaré. Bueno, no se preocupen. Yo se lo diré. Me llevo una esquina de pecho, ¿cómo se llama lo que tengo? Una cardiopatía. ¿Cardiopatía? Cardiopatía esquémica, entonces. Ahí está Miguel Ángel. Cardiopatía esquémica. Cuidando su vida. ¿Qué le voy a querer? Claro. Me trajo, me caí, es que es largo, murió mi marido. Sí. Me dio nerviosa el día siguiente, murió en diciembre, el día 30, y el día 31 me caí y me rompí el fémur. Pobrecito. Bueno. Está con muchos dolores, ¿no? Que está con mucho dolor. No, ya hace cuatro años. Ya hace cuatro años. Pero cuatro años que estoy en una silla de ruedas, doctor, que no puedo andar. Claro. Porque tenía que ir a rehabilitación, pero me complicaron en el hospital con no sé qué de la sangre. Total, que estuve en el hospital un montón de tiempo. Y cuando salí, francamente, fue yo la que no quise ir a recuperación. Porque ya estaba de hospital hasta las narices. Claro. Mil perdones, ¿eh? Por hablar tan, tan crudamente. Bueno. Y en este momento, ¿qué le agobia más, Mari Carmen? ¿Qué es lo que más le...? Que no puedo andar y que me duele la espalda. La espalda, ¿no? Se me hinchan los pies, doctor. Sí. ¿Cómo lo he dicho? Para ponerme dos o tres números mayores que el mío. Claro. ¿Qué medicación está tomando? Pues ahora mismo se lo digo. Que nos comentó el otro día que estaba tomando algo. Sí. Sí, estoy tomando mucho. Yo le digo sí. O meprafol. O meprafol, sí. Esforce, ¿quién se debe decir? Porque esforge. Sí. Para la atención, que la atención la tengo. También alta. Como quiere, ¿no? Alta, baja, descompensada. Hay noches que tengo 17, 11. Sí. Me suele subir por la noche. Durante el día la tengo más normal, pero por la noche... Tiene que hablar con su médico para que le ajuste la dosis, porque la atención arterial nocturna, si está alta, es más peligrosa que el tener la atención alta por el día. Porque la mayoría de los problemas cardiovasculares tienen lo que se llama una acrofase y se sabe que afectan más por la noche. Se lo dije, me dio unas pastillas que se llaman captopril. Captopril, sí. Que cuando veo que la tengo, más de 14 de alta. Ya la toma para que... Y si no, ya me la tomo yo. Estupendo, muy bien. Doctor, que... ¿Algo más? Amabilísimo. ¿Algo más? No, le parece un poco todo. Vale. Bien, pues entonces, intente tomar este preparado que le hemos dicho, le dijimos el otro día, Artifin, dos al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. Y Tendi Plus. Tendi Plus, una al desayuno, otra a la comida y otra a la cena. La cremita de arpagofito, arpasulo en gel, en las zonas doloridas. Sí. Y como ayuda a la cardiopatía isquémica, le vendría bien tomar oleomega 3. Oleomega 3. Es que no quería yo tomar nada sin consultarlo con usted. Dos perlas. Y ya me iba a ir a su casa. Dos perlas al desayuno. Bueno, me dijeron que hasta el dinero no me daban hora. Dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena, para mejorar el tema de la cardiopatía isquémica. ¿Cómo me ha dicho que se llama? O leomega. Oleomega 3. Oleomega 3. Sí. Dos perlitas con cada comida. Pues ya con eso ya le he hecho muy largo. Perdónen, ¿eh? Bueno, Maricarmen, pues que se mejore. Y nos llama y nos comenta cómo va, por favor, ¿eh? ¿Y qué hago para poder andar? Bueno, el tema de andar, tiene que hacer rehabilitación. Claro. Hay que hacer rehabilitar la musculatura. Tienen que llevarlo ahí en silla de ruedas. Claro, tienen que llevarla. Y no se puede aparcar en ninguna parte. Ahí ya, pues en el tráfico podemos hacer poco. Ahí poco, sí. No, estuvimos ayer a solicitar una tarjeta. Claro, claro. Porque eso sí que hay que hacer trámites, pero bueno, hay que hacerlos para... Intenten a ver si le hacen rehabilitación, porque es la única forma. Eso es. Hay que tonificar... Hay que tonificar... Y no quiero dar tanta guerra a mi hijo. Que tengo un hijo que sucio. Ya, lo que pasa es que, Maricarmen, son enfoques. Si usted se pone mejor y puede caminar, aunque sea un poquito, le va a dar menos guerra que ahora. Mucho menos. Le iba a preguntar al doctor, o que lo haga largo, me ha comprado una tabla de esa de gimnasia. Sí. ¿Eso puedo hacerlo bien? Yo creo que sí. Porque me dijo la doctora que si tuviera más de 120, lo dejara y enseguida me sube las palpitaciones. Puede hablar con el rehabilitador para que le plantea ver qué tipo de ejercicios son los más adecuados para usted, porque hay también rehabilitación para el corazón. Entonces, que le indique su rehabilitador conociendo su caso personal y le puede indicar qué ejercicios serían los más adecuados para usted. Eso es. Eso es un cielo. Bueno, Maricarmen, que mejore. Muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A usted. Ya su hijo Miguel Ángel, que debe ser un sol. Venga, adiós. Me está estudiando, viene de trabajar y el pobre mío. Yo tengo aquí una persona que viene todo el día conmigo. ¿Qué hago? Si no puedo ni agacharme, lavarme los pies. Pues pedir ayuda, que para eso habrá ayudado usted a muchas personas durante su vida y ya está. Tampoco hay que preocuparse más. Eso me dice mi hijo. Claro que sí. Un millón de gracias, que son ustedes amabilísimas. Adiós, un abrazo, gracias. Nos vamos, doctora. Está la redacción de nuestro programa. Ahí está Irene de Frutos. Ella habla con nuestros espectadores, le plantean dudas, preguntas, también el correo electrónico. ¿Qué nos comentan hoy, Irene? Pues hacía muchos días ya que no recibíamos ninguna consulta sobre problemas relacionados con el riñón y precisamente hoy hemos recibido dos, además de dos espectadores muy jovencitos. Tenemos el caso de Javier, de 29 años, que quería saber por qué se le forman piedras de calcio en el riñón y si existe alguna dieta o algún tipo de medicina natural que le ayude a eliminarlas y también a que no se le formen más. Y luego tenemos el caso de Irene, mi tocaya, que nos llamaba desde Zaragoza para comentarnos que en los últimos meses ha tenido cistitis varias veces. Dice que es muy molesto y doloroso y que ya está incluso un poco preocupada. Así que, bueno, pues doctor, ¿qué podríamos recomendarles? A ver, además, gente joven, llama la atención. Pues sí, la verdad es que los problemas estos de lintiasis renal, la aparición de piedrecitas en el riñón, pues es muy frecuente en la actualidad. Ciertos alimentos que pueden producir frío en el riñón, que son los alimentos solanáceos, la patata, pimiento, berenjena, tomate, las espinacas también por los osalatos, pueden favorecer en personas que están predispuestas a generar o producir estos calculitos de piedras en el riñón que suelen ser habitualmente de osalatos cálcicos. Entonces vamos a indicarle para el problema de las piedras un preparado que se llama elastone 2, que es agua dialítica, que consiste básicamente en introducir una varilla dentro del agua, el agua se transforma en agua dialítica, ese agua se bebe y esto ayuda a que cuando ese agua pase por el riñón, va eliminando en forma de arenillas, va disolviendo la piedra. En plantas, pues también hay un preparado que se llama Renaloff, se toma una cápsula tres veces al día, eso sí, con un buen vaso de agua, también ayuda a disolver las piedras. Y es muy curioso, en aquellas personas que consumen mucho calcio, pues sabes que hay un mineral que evita que se forme la arquitectura del calcio. Ni idea. Es el magnesio. El magnesio. Entonces, en estos casos, también estaría muy aconsejable dar Tendiplus porque teniendo magnesio evitamos que se forme la arquitectura del calcio produciendo ese cálculo renal. Entonces, Tendiplus, personas que tienen tendencia a cálculos renales, una al desayuno y otra a la cena. Y el problema de la cistitis ya es distinto. Esto ya afecta al tracto urinario y a la vejiga y sabemos que prácticamente el 99% de las infecciones urinarias se producen por bacterias que vienen del intestino. Entonces, para que nuestros televidentes sepan un poco en qué va esto del intestino, el 99% de la flora intestinal es flora buena y el 1% es flora mala. En ese 1% es donde están las bacterias malas que nos pueden producir infección urinaria. Pero claro, en ese porcentaje no pasa nada, no producen problemas. Pero cuando tomamos antibióticos, medicamentos, anticonceptivos por parte de la mujer, una alimentación inadecuada, perturba el equilibrio de la flora buena y cuando baja la flora buena automáticamente aumenta la mala. Y ahí es donde está el problema. Este sobrecrecimiento de la flora mala es lo que favorece la llegada de estas bacterias al intestino. Por eso, el 80% de las infecciones urinarias es el Echelichia coli. Echelichia coli, coli de colon, por eso viene del intestino, pero el 20% restante también vienen de bacterias intestinales. Por eso, es importante ante este tipo de situaciones tomar complementos dietéticos como es el simbioline vientre plano, una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida, tomarlo por lo menos entre 3 o 4 meses para regenerar en profundidad la flora intestinal. También son personas que tienen infecciones repetitivas de orina y han tomado muchos antibióticos y sus defensas han quedado por los suelos. Una de las formas que tenemos de fomentar, de estimular, de regular el sistema inmunitario es con Inmunoplus, una cápsula 3 veces al día y como antibiótico natural podemos aconsejar Cistimax que contiene arándano rojo americano y contiene también hibiscus que actuaría como antibiótico natural, una cápsula de Cistimax 3 veces al día. Este sería un poco el enfoque de lo que es un problema de Cistitis. Bien, recomendaciones que da el doctor Pérez León, productos que pueden encontrar en herbolarios, en farmacias, en parafarmacias y en las parafarmacias Mundo Natural con establecimientos en Madrid, en Valencia y en Alicante. Toda la información la tienen a través del teléfono 914460000 y también en su página web www.parafarmaciamundonatural.es Recibimos otra llamada. Margarita, adelante con su pregunta. Hola. Buenas tardes. Hola, díganos. Y entonces yo aquí tengo que Artifin, Tendi Plus y Alpasur Gel. Sí. Yo tengo las rodillas fatal, las tengo en grado 4. Sí. y lo que más aparte de la rodilla me preocupa es que tengo la cervical es fatal. Sí. Entonces yo tengo dolores de cabeza horrorosos y escuché a un señor que les había llamado a ustedes que también les dolía a él el ojo y a mí me pasa lo mismo y es que yo no tengo brusismo por si me lo pregunta el doctor porque ya lo he escuchado pero yo tengo son jaquetas tensionales me dijeron pero es que se me agarra a los trapecios y a los huesos estos odiosos de aquí atrás. Huesos odiosos. De todas formas. Sí, porque es que ya es que se lo digo de verdad se me pone un dolor atrás en los huesos de los occipitales que es que me pone además hasta con mareo y eso sí que le he oído decir que me vendría bien el Deport Plus o el Tendi Plus perdón y he oído que el Q10 Plus. Sí, mire lo mismo que le sirve para la zona lumbar que sea el Tendi Plus una, una y una Artifin 2, 2 y 2 le sirve también para la zona cervical lo único que para mejorar la fluidez sanguínea en la zona cervical le vendría muy bien tomar oleomega 3 Oleomega 3 Sí Dos perlas al desayuno Sí Dos a la comida y dos a la cena ¿Es usted nerviosa también? Mucho Doctor Yo, a ver mire doctor discúlpeme yo tengo un problema biliar hace más de 30 años Sí Entonces yo sé muy bien ya lo que tengo que comer porque a mí me han dado unos cólicos espantosos Sí Y entonces yo la vesícula y el hígado y páncreas y todo eso me la han mirado así como un montón de veces Sí Y entonces no tengo ni piedra ni nada Entonces yo ya tuve que ir a una turista para que me dijera realmente lo que podía comer y lo que no porque era mi problema Entonces yo eso lo tengo controlado Pero desde que soy menopáusica me pasan dos cosas Mire Yo tomaba y vamos y sigo tomando para limpiarme el hígado y así las vías biliares y tal en rábano negro y alcachofa Bien También está bien Sí Sí Yo no sé si el Depor Plus ese que usted dice a lo mejor es mejor o lo puede tomar Entonces contiene una composición más amplia Ah pues entonces me lo voy a apuntar Entonces con criterio depurativo una cucharada de Depor Plus en un vaso de agua tres veces al día Pero esto ¿Cuánto tiempo me lo tengo que tomar? Pues tómelo un mes y medio o dos meses Ah Tened en cuenta que las migrañas tienen mucho que ver con el hígado Sí Y sobre todo cuando se centran directamente en el ojo Sí, sí Tiene usted toda la razón El ojo es el orificio del hígado Bueno pues mire yo aparte de eso tengo otro problema Desde que ya le digo que soy menopáusica tengo aparte de que tengo un cuido enorme enorme con la comida porque yo ni me hincho ni nada de eso porque como muy poquito y toda la plancha porque tengo ya le digo unas digestiones súper lentas Sí Pero bueno yo eso ya lo tengo controlado pero tengo colesterol desde que soy menopáusica y tengo 235 230 Tomo ni becol Me tomo dos pastillas por la mañana Sí Pero resulta ¿Por la mañana? Sí Me dijeron que me las en el herbolario me dijeron que me las tomara por la mañana ¿Está tomando el becol forte o el becol? No, ni becol normal No, es que se está más orientado para el azúcar para la glucosa Ah, pues dígame entonces Tiene que pedir el becol forte y recuerde que hay que tomarlo por la noche Ah Porque la síntesis formación y producción de colesterol es nocturna y lo fabrica precisamente el hígado O sea, ni becol forte Ni becol forte Eso Forte, vale Y tiene que tomar por la noche dos cápsulas Sí Porque es cuando incluso dentro del contexto de la medicina oficial cuando dan estatinas también se dan por la noche Lo bueno que tengo que es que el colesterol bueno o bueno al que le llaman ellos bueno le tengo alto ¿Cuánto tiene? Si recuerda Pues mire de colesterol tengo 235 ¿Y el HDL? Pues es que eso no lo recuerdo pero lo tengo pero me dijeron que me compensaba porque me dijeron que le tenía más alto de lo normal Sí Lo que interesa es tener el HDL el bueno tenerlo alto porque realmente este colesterol nos protege nuestro sistema cardiovascular Eso es lo que me dijo que le tenía alto Entonces tome el DIVECOL forte pero recuerde por la noche para ver si llevamos al colesterol en torno al 190 o 200 Y doctor porque yo desde que es que desde que soy mi neposita me ha pasado todo Yo siempre he tenido buen pelo y cantidad Sí Y ya fui porque claro al dermatólogo porque se me cae el pelo las cuatro estaciones del año y sigo igual y me dijeron que era hormonal Sí puede ser un problema de deficiencia nutricional pero hay casos de problema hormonal por una hiperactividad de una enzima que es la 5-alfa reductasa que transforma testosterona porque la mujer también tiene testosterona en dihidrotestosterona Entonces está encima la 5-alfa reductasa muchas mujeres también la tienen hiperactiva y esto puede provocar también la caída de pelo Entonces ¿tiene mucha grasa en el cuero cabelludo? No, no que va ni caspa ni nada Pues vamos a pensar que solamente es un problema de deficiencia nutricional puede tomar un preparado que se llama Hyrbit que son vitaminas para el pelo y si con esto lo arregla pues estupendo si no tendría que aportar también el epilobium que es una planta que ayuda a bloquear esta enzima que transforma testosterona en dihidrotestosterona ¿Me repite el segundo? Epilobium 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 Sí 40 gotas en un vaso de agua 3 veces al día Vale Muchísimas gracias y disculpe por lo que me he alargado Muy bien Margarita Muchísimas gracias Hasta luego Buenas tardes Adiós Seguimos recibiendo llamadas para el doctor Pérez León en esta ocasión es Luis Adelante Luis Bienvenido Hola Buenas tardes Hola díganos caballo Hola Luis Buenas tardes Es que resulta que yo tengo en una de las rodillas tengo artrosis Sí y de entrada me dijo el especialista que me tendría que poner una prótesis pero es que pasa lo siguiente la parte de atrás de la rodilla ha salido lo tengo muy hinchado ¿no? Sí y entonces me dijo el doctor vamos el especialista que eso era artrosis y que eso no se podía quitar y claro cuando esto esto me duele más me aprieta sobre la rodilla y me duele muchísimo entonces yo quería saber si hay algún remedio para este este dolor que tengo atrás el bulto este seguramente que lo que tiene atrás es lo que se llama un quiste de Becker y es muy a veces es muy doloroso sí y si le han propuesto prótesis es que tiene un deterioro importante de su rodilla de la articulación de la rodilla entonces vamos a indicarle por un lado artifín artifín sí dos cáusulas antes del desayuno de la comida y de la cena artifín dos cáusulas antes de la comida y de la cena y después tiene que tomar también tendi plus porque hay que relajar la musculatura que envuelve tendi plus eso es una al desayuno otra a la comida y otra a la cena porque como le decía hay que relajar la musculatura que envuelve a la rodilla una a la cena al almuerzo y a la comida eso es desayuno comida y cena y después en ese bultito que tiene detrás en la corva en la parte posterior aplíquese la crema esta de arpa azul en gel crema arpa azul en gel eso es aplíquelo a modo de masaje y apriete un poquito aunque le moleste inicialmente un poco apriete un poquito el bultito apriete un poquito cuando se ve el gel entonces me aprieto el músculo apriete un poquito aunque le moleste un poquito en ese momento pero así descongestionamos la zona es que ya le digo cuando se pone más grueso esto me da unos dolores a la rodilla que pierdo inclusive el equilibrio claro pero me da un dolor enorme bueno pues tome estos preparados y la cremita está en el quistecito este una pregunta perdóneme eso no habría forma de sacar el líquido o algo así de ahí pues eso le pueden plantear quitárselo quitarle el bultito si pero es que yo se lo consulté en cierto caso al especialista de huesos y me dijo que no que aunque me pelara de rodillas y eso que eso se quedaría ahí que no podían hacer nada bueno lo que es la artrosis claro seguramente que el derrame de líquido puede ser que venga directamente por la artrosis porque tiene la articulación muy pegada ya 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 bueno pues muchas gracias por atenderme hasta el Luis por llamar los productos que en este espacio se recomiendan los pueden encontrar en herbolarios en farmacias y en parafarmacias también en las parafarmacias mundo natural por ejemplo en Madrid en la calle Fernando el Católico número 2 o en la calle Alcalá 129 también en Valencia en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25 y en Alicante en la calle Portugal número 38 vamos en los últimos minutos del programa doctor a cuidar un poco de nuestra vista es curioso como esa vista cansada que se situaba en las últimas estadísticas que tenemos a partir de los 50 años vamos viendo cada vez que se más que se adelanta esa edad y es que andamos todo el día no solamente con televisión con el impacto que produce la televisión en nuestros ojos sino bueno pues usted tiene también una tablet encima de la mesa yo la tengo guardada pero también la utilizamos los teléfonos móviles la cantidad de horas que pasamos delante de un ordenador aunque no nos dediquemos a la informática en cualquiera de las profesiones es necesario hasta en nuestro tiempo de ocio también estamos con soportes pequeños siempre forzando la vista ¿qué podemos hacer para protegernos? Claro como sabes existe dentro de la medicina natural existe nutrición cardiovascular nutrición para los huesos nutrición para la piel pero también necesitamos nutrición para los ojos porque los ojos también comen también gastan entonces proponemos para ese tipo de problemas vista cansada problemas de degeneración de la mácula o de la retina asociados a la edad problemas múltiples que pueden afectar al globo ocular complementos nutricionales concretos y específicos para la estructura ocular y proponemos Vision Plus Vision Plus nos va a aportar esa luteína y esa astaxantina que son carotenoides muy específicos para aportar esa verdadera nutrición al ojo un al desayuno y otra a la comida bien y de manera preventiva durante el tiempo vamos haciendo descansos pues inicialmente si uno ya tiene problemas oculares tomar dos cápsulas diarias durante varios meses tres, cuatro, cinco meses dependiendo de cada caso y después si se puede pasar al mantenimiento de una cápsula diaria según como uno se encuentre bueno doctor pues muchísimas gracias como siempre por acompañarnos muy bien y mañana le esperamos por aquí de acuerdo pues estaré mañana por aquí muy bien mañana estará con nosotros el doctor Pérez León Domingo Pérez León es licenciado en medicina y cirugía especialista en medicina biológica y antienvejecimiento a diario nos acompaña en este espacio de televisión con sus consejos también ya saben que están invitados todos ustedes a participar los productos que aquí recomendamos los encuentran en herbolarios en farmacias y en las parafarmacias también en parafarmacias Mundo Natural tienen establecimientos tanto en Madrid como en Valencia como en Alicante pueden hacer consulta telefónica a través del 91 446 0000 91 446 0000 o consultar en la página web www.parafarmaciamundonatural.es nosotros nos despedimos deseándoles que sean felices pero puestos a ser felices sean excesivamente felices a Dios que sean excesivamente Gracias por ver el video